Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana es noticia el quinto aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Con una velada político-cultural nominada Siempre Contigo, fue recordado en Cienfuegos. Fue Cienfuegos la primera ciudad que los recibió de noche en su regreso final hacia Santiago de Cuba. Así lo recordaron en la céntrica esquina de San Fernando de Prado, simbólica por el paso de los restos mortales del comandante en jefe, acá en noviembre, cinco años atrás. Una muchedumbre inunda la calle y marcha tras la caravana. A lo lejos queda la ciudad iluminada de Cienfuegos. Cuando un pueblo casi entero salió a esperar las cenizas del comandante, estaba sellando sin proponérselo el compromiso de la continuidad. De las horas haciagas de la pandemia en la provincia, se recordó en la velada político-cultural por el quinto aniversario del deceso de Fidel para agradecer en nombre del pueblo Cienfueguero la entrega de jóvenes formados bajo sus principios, de instituciones de la salud pública, organizaciones políticas y de masas, otros organismos del Estado, quienes sorteando la situación crítica de recursos y medios, no dudaron en dar los suyos y exponer sus propias vidas para salvar las de miles de conciudadanos. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Siempre Contigo se nombró esta gala que le dedicaron decenas de artistas locales de varias generaciones, poetas, bailarines, cantores, músicos, artistas de todas las manifestaciones, quienes corearon sus hazañas, vitorearon su nombre, lo recordaron en versos, rememorando sus decenas de visitas a esta urbe y en esta céntrica esquina, su paso hacia la posteridad, el 30 de noviembre, hace cinco años, para quedar Fidel en el corazón de todos. Las modalidades de caza comisionista y venta de oportunidades han incrementado en todo el país con gran aceptación. En Cienfuegos, las unidades que acogen estas variantes ofertan gran variedad de productos. Saltan a la vista de los curiosos, nuevos espacios con ofertas diferentes a las acostumbradas. Así llegan a Cienfuegos las casas comisionistas, donde se brinda el servicio de gestión de ventas a partir de un convenio en el que las partes acuerdan precios y formas de pago. Yo llegué aquí ayer y entonces me encontré, sorpresivamente que la tienda se había destinado también parte del departamento para una venta comisionista. Tengo 180 días para vender el producto. En caso de que no se venda la mercancía, tengo que, en el tiempo, o rebajarlo, y si no lo rebajo, recogerlo. De lo contrario, si pasa más de 180 días, ya pasa a ser inventario de la tienda. Hoy actualmente tenemos 47 productos, 47 contratos más o menos, alrededor de 47 contratos. Se parta el precio y mediante ese precio se les cuenta al precio de venta un 20%, que un 10% es el aporte para el presupuesto, y el otro 10% es la utilidad que tiene la tienda como ganancia. Esta modalidad contribuye a ampliar la gama de productos a disposición de la población en el comercio minorista. Asimismo, se suma la variante oportunidades. Aquí se comercializan los productos considerados ociosos o de lento movimiento para las empresas, pero que resultan de utilidad para todos. Nosotros podemos hacer nuestras propias gestiones de inventario con el proveedor de forma directa, sin violar las normas jurídicas. Entonces, antes de ir a mucha aceptación, tenemos ahora accesorios de carro, accesorios de la construcción y accesorios de equipo electrodoméstico para los hogares. La habilitación de estos puntos de ventas es una de las estrategias trazadas por el comercio interior en virtud de satisfacer las demandas del pueblo. Conservar el patrimonio para las actuales y futuras generaciones resulta uno de los propósitos para quienes trabajan en el Museo de Cumanayagua. En un taller realizado en este territorio se puso al descubierto la situación de la arquitectura. Está dentro de las preocupaciones por el estado de conservación que presenta hoy los inmuebles en la municipalidad. Un estudio previo pone al descubierto la situación actual y las posibles acciones para rescatar un patrimonio rico en historia que tiene Cumanayagua. Es una preocupación que se está llevando a cabo hace un tiempo sobre cómo se conservan estos inmuebles. Se está haciendo un estudio preliminar una especie de bosquejo sobre toda la información que hay aquí sobre este tema para poder en un futuro realizar no sé si un catálogo o un estudio general sobre cómo ha ido la evolución arquitectónica histórica en Cumanayagua y cómo se conservan nuestros días. En el taller liderado por el profesor de Historia José Antonio Aces Valladares que sesiona en el museo local con una frecuencia al mes se detalla el estado de la investigación y las acciones que ejecuta cada empresa para rescatar el patrimonio. La conservación de las edificaciones aquí en Cumanayagua desde el punto de vista histórico y estilístico creo que está bastante deteriorada desde el punto de vista de que las instituciones que son las encargadas de estas restauraciones no tienen el conocimiento o ya sea la disposición o sencillamente como que no tienen noción de la importancia que tienen conservar estos monumentos históricos que son la huella histórica de una cultura pasada y que es muy importante a la hora de transmitirlas el futuro a la hora de conservarlos en el presente o sencillamente apreciarlos creo que se han ido deteriorando hasta el punto de perder su valor estilístico ya sea su grado de protección o su valor patrimonial. La conservación adecuada de los espacios que refleja Historia en Cumanayagua es hoy una preocupante pues la mutación a la arquitectura actual conlleva riesgos de la pérdida de una identidad que manifiesta tradiciones. A pesar de las limitaciones impuestas por la COVID-19 cuatro empresas cienfuegras fueron finalistas para el premio de la calidad 2020. Conozca los detalles en el siguiente reporte. La empresa constructora de obras de ingeniería número 12 y la unidad empresarial de base de proyectos e ingeniería resultaron las entidades ganadoras del premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad en su decimonovena edición. De forma típica el gobierno provincial teniendo en cuenta las valoraciones y criterios del comité de expertos decidió conceder este importante lauro a dos empresas del territorio pues ambas son ejemplos de liderazgo gestión del capital humano calidad en los procesos satisfacción del cliente recursos y resultados económicos. Las recomendaciones de los expertos que tuvimos nos hicieron utilizarlo como oportunidades de mejora y poder presentar este año mejores condiciones demostrando lo que es capaz de lograrse a partir del empeño el sacrificio y el compromiso de los trabajadores dentro de una organización que la empresa estatal socialista nuestra y el ministerio de la construcción es capaz de regirse por estándares y normas internacionales siempre que se trabaje representando y defendiendo valores tales como la cohesión el trabajo en equipo y la responsabilidad social que tenemos. La ocasión fue motivo además para reconocer la labor de los miembros del comité de expertos responsables de la evaluación y comprobación de las entidades aspirantes al premio asimismo se dio a conocer que la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes vanguardia nacional durante 40 años resultó finalista entre las empresas que optan por el premio de la calidad de la República de Cuba Alexandre Corona gobernador provincial dejó abierta la convocatoria a la vigésima edición y refirió que este premio más que una competencia resulta una herramienta para alcanzar la excelencia empresarial falta mucho por hacer para promover el desarrollo de la competitividad de las empresas mediante la elevación constante de la calidad como una necesidad impostercable para mejorar su desempeño global el reto es grande pero estamos convencidos y optimistas de que el empresariado sin foguer logrará elevar los estándares de eficiencia en beneficio de la economía y el bienestar de la población 25 entidades sin foguer han resultado merecedoras del premio a la calidad durante 19 años empresas que cumplen la máxima de Ernesto Che Guevara cuando se intenció de que la calidad es el respeto al pueblo de esta manera ponemos punto final al resumen de la semana no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima hasta la próxima que nos vemos y nos vemos